El ABC de cómo vender y hacer negocios en Estados Unidos por ABC Global Group, tema 6. En esta ocasión les vamos a presentar cómo abrir mercado en los Estados Unidos con poco presupuesto. Y aquí sale a mención nuestro tema 1 que era el choque cultural. Tal vez para nosotros oír la palabra networking no sea tan significante. Pero si tú quieres ir a ofrecer tu producto o servicio a los Estados Unidos, tú puedes ingresar a internet, escribir esta palabra networking. Aquí quise hacer el ejemplo en San Diego, California. Y aquí vienen todos los eventos que hay. Y aquí es como horario de circo, mañana, tarde y noche. Hay eventos. Es importante que conozcan cuál es el principio del networking en los Estados Unidos. No se trata de ir a vender. Ahí se junta la gente para irse a ayudar. Hoy en día la Cámara de Comercio de Guadalajara tiene un esquema similar, de la cual soy jefe, en uno de los grupos, en donde buscamos cada 15 días ayudarnos a pasar referencias y clientes. ¿Qué es lo que les recomiendo aquí? Uno, que si ustedes se presentan en un networking en los Estados Unidos, usen el siguiente sistema. Uno, digan que son un grupo de inversionistas. Recuerden, inversionista significa alguien que invierte, y no solo dinero, invierte tiempo, invierte conocimiento. Eso les abrirá a ustedes el interés inicial de los americanos. La otra, ¿qué les sugiero? Hay un libro muy bueno que se llama Networking Estratégico, que es un pedazo de libro, donde te puede explicar perfectamente cómo debes hacer que funcione ese networking. Nuestra siguiente lámina les indica también lo siguiente. Si ustedes ponen esta palabra, ¿verdad? Business Events Calendar, en cualquier ciudad que ustedes tengan, les va a permitir encontrar todos los eventos que hay relacionados a esto. Ahí hay algunas organizaciones muy fuertes a nivel mundial que se llama BNI, como esta. Las cámaras empresariales también tienen programas de networking. Les recomiendo que se acerquen. ¿Quién es Francisco Castellanos? Él es expresidente de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, socio de la Cámara de Comercio de Guadalajara, y alguien que está comprometido a transmitir sus 10 años de experiencia en Estados Unidos, para que tú, tú puedas vender y hacer mejores negocios. Te dejo aquí mis redes sociales para que nos visites, veas los eventos que tenemos, y por supuesto, nos des un like.